Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llegó el tiempo de los dos Bebé, pero que bien te ves, en verdad tienes lo que me gusta a mí, acaríciame Con los besos tuyos sé lo que es vivir, al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimientos Y viéndonos el momento una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego, vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llegó el tiempo de los dos La temperatura sube, suele control, cuando tú lo mueves te llama la rumba Deja que te lleve el oro y al amor, todo el mundo le debe pero le saldamos bailando, seguimos cantando Ay, ay, que nadie nos pare, ay, ay, quiero ser perdido, ay, ay, hay un minuto es una hora y una hora es un segundo No van rumba No van rumba La broma.